El segundo sexo. Simón de Beauvoir. El segundo sexo 2. Parte primera. Capítulo 1. Parte 9. A partir de ese desconsuelo, nacen a menudo en la joven prolongadas melancolías y diversas psicosis. En particular, y bajo la forma de diferentes obsesiones cicasténicas, experimenta el vértigo de su libertad vacía. Por ejemplo, desarrolla esos fantasmas de prostitución que ya hemos encontrado en la muchachita. Pierre Jeanette cita el caso de una joven casada que no podía soportar el permanecer sola en su piso porque se sentía tentada a asomarse a la ventana y echar intencionadas miradas a los transeúntes. Otras permanecen abúlicas frente a un universo que ya no tiene aire de autenticidad, que solo está poblado de fantasmas y decorados de cartón pintado. Las hay que se esfuerzan en negar su condición de adultas, que se obstinarán en negarlo toda su vida. Como esa enferma a quien Jeanette designa con las iniciales QI. QI. Mujer de 36 años. Está obsesionada por la idea de que es una niña de 10 a 12 años. Sobre todo, cuando está sola, se deja llevar por el deseo de saltar, reír, danzar, se suelta los cabellos, los deja flotar sobre sus hombros, se los corta en parte. Quisiera poder abandonarse por completo a ese sueño de ser una niña. ¡Qué desgracia que no pueda jugar delante de todo el mundo al escondite ni hacer travesuras! Quisiera que todos me juzgasen agradable. Tengo miedo de ser fea como el coco. Me gustaría que me quisiesen mucho, que me hablasen, me mimasen, que me dijeran a cada momento que me quieren como se quiere a los niños. Se quiere a un niño por sus diabluras, por su buen corazón, por sus gentilezas. ¿Y qué se le pide a cambio? Que os ame, nada más. Eso es bueno, pero no puedo decírselo a mi marido, porque no me comprendería. La verdad es que me gustaría mucho ser una niña. Tener un padre o una madre que me sentasen sobre sus rodillas, me acariciasen el pelo. Pero no, soy una señora, una madre de familia. Hay que cuidar de la casa, ser seria, reflexionar a solas. ¡Oh, qué vida! También para el hombre, el matrimonio es con frecuencia una crisis. La prueba de ello es que muchas psicosis masculinas nacen en el curso del noviazgo o durante los primeros tiempos de la vida conyugal. Menos apegado a la familia que sus hermanas, el joven pertenecía a alguna hermandad, instituto, universidad, taller de aprendizaje, equipo, banda, que le protege contra el abandono. La deja para comenzar su verdadera existencia de adulto. Teme su soledad futura y, a menudo, se casa solamente para conjurarla. Pero es víctima de esa ilusión que mantiene la colectividad y que representa a la pareja como una sociedad conyugal. Salvo en el breve incendio de una pasión amorosa, dos individuos no podrían constituir un mundo que proteja a cada uno de ellos contra el mundo. Eso es lo que ambos experimentan al día siguiente de la boda. La mujer, muy pronto familiar, esclavizada, no enmascara al marido su libertad. Es una carga, no una coartada. No la libera del peso de sus responsabilidades, sino que, por el contrario, lo agrava. La diferencia de sexos implica a menudo diferencias de edad, de educación, de situación, que no permiten ningún entendimiento real. Aunque familiares, los esposos son, no obstante, extraños. En otro tiempo, había entre ellos frecuentemente un verdadero abismo. La joven, educada en un estado de ignorancia, de inocencia, no tenía ningún pasado, en tanto que su prometido había vivido, y a él correspondía iniciarla en la realidad de la existencia. A algunos hombres les halagaba ese delicado papel. Más lúcidos, medían con inquietud la distancia que los separaba de su futura compañera. Edith Wharton ha descrito, en su novela, Los tiempos de la inocencia, los escrúpulos de un joven americano de 1870 ante la joven que le ha sido destinada. Con una suerte de terror respetuoso, contempló la frente pura, los ojos llenos de gravedad, la boca inocente y alegre de la joven criatura que iba a confiarle su alma. Aquel temible producto del sistema social del cual formaba parte y en el cual creía, la joven que, ignorándolo todo, lo esperaba todo. Se le presentaba ahora como una extraña. ¿Qué sabían realmente el uno del otro, puesto que su deber como hombre galante consistía en ocultar su pasado a su prometida, y a ésta correspondía no tenerlo? La joven, centro de ese sistema de mistificación superiormente elaborado, resultaba incluso un enigma aún más indescifrable por su franqueza y audacia. Era franca la pobre criatura, que no tenía nada que ocultar. Confiada, porque ni siquiera imaginaba que tuviera que guardarse, y, sin otra preparación, debía ser sumergida una sola noche en lo que llaman las realidades de la vida. Después de girar cien veces en torno a aquella alma sucinta, volvió desalentado a la idea de que aquella pureza ficticia, tan diestramente fabricada por la conspiración de las madres, las tías, las abuelas, hasta los lejanos entepasados puritanos, sólo existía para satisfacer sus gustos personales, para que él pudiese ejercer sobre ella su derecho de señor y quebrarla como una imagen de nieve. Hoy es menos profundo ese foso, porque la joven es un ser menos ficticio. Está informada, mejor armada para la vida, pero todavía es con frecuencia mucho más joven que su marido. Es este un punto cuya importancia no se ha subrayado lo bastante. A menudo se toman por diferencias de sexo las consecuencias de una madurez desigual. En muchos casos, la mujer es una niña, no porque sea mujer, sino porque en realidad es muy joven. La gravedad de su marido y de los amigos de éste la abruma. Aproximadamente un año después de su boda, Sofía Tolstoy escribía, Es viejo, está demasiado absorbido, y yo me siento hoy tan joven con tantos deseos de hacer locuras. En lugar de acostarme, hubiera querido hacer piruetas, pero ¿con quién? Me envuelve una atmósfera de vejez. Todo cuanto me rodea es viejo. Me esfuerzo por reprimir todo impulso de juventud. Hasta tal punto parecería desplazado en este medio tan razonable. Por su parte, el marido ve a su mujer como un bebé. No es para él la compañera que esperaba y se lo hace notar. La humilla. Sin duda, al salir de la casa paterna, a ella le gusta encontrar un guía, pero también le agrada que la consideren una persona mayor. Desea seguir siendo niña, pero quiere convertirse en mujer. El esposo de más edad no puede tratarla jamás de modo que la satisfaga por completo. Aún cuando la diferencia sea insignificante, subsiste el hecho de que la joven y el joven han sido educados, por lo general, de manera completamente distinta. Ella emerge de un universo femenino donde le ha sido inculcada una sabiduría femenina, el respeto de los valores femeninos, en tanto que él está imbuido de los principios de la ética masculina. A menudo les resulta muy difícil entenderse y no tardan en surgir los conflictos. Por el hecho de que el matrimonio subordina normalmente la mujer al marido, a ella es fundamentalmente a quien se le plantea el problema de las relaciones conyugales en toda su agudeza. La paradoja del matrimonio consiste en que desempeña, a la vez, una función erótica y una función social. Esa ambivalencia se refleja en la figura que el marido reviste para la joven. Es un semidiós dotado de prestigio viril y destinado a reemplazar al padre, protector, proveedor, tutor, guía. A su sombra es donde la vida de la esposa debe desarrollarse. Es sostentador de todos los valores, garante de la verdad, justificación ética de la pareja. Pero también es un macho con quien hay que compartir una experiencia a menudo vergonzosa, extravagante, odiosa o trastornadora, y, en cualquier caso, contingente. Invita a la mujer a revolcarse con él en la bestialidad, a pesar de que la dirige con paso firme hacia el ideal. Una noche, en París, donde se detuvieron en el camino de regreso, Bernard abandonó ostensiblemente un music hall cuyo espectáculo le había escandalizado. Y pensar que los extranjeros ven eso, ¡qué vergüenza! Y nos juzgan de acuerdo con eso. Teresa admiraba que aquel hombre púdico, fuese él mismo cuyas pacientes invenciones en la oscuridad tendría que sufrir dentro de una hora escasa. Entre el mentor y el fauno son posibles multitud de formas híbridas. A veces el hombre es a la vez padre y amante. El acto sexual se convierte en una orgía sagrada, y la esposa es una enamorada que haya en los brazos del esposo una salvación definitiva, comprada al precio de una dimisión total. Ese amor-pasión en el seno de la vida conyugal es muy raro. A veces también la mujer amará platónicamente a su marido, pero rehusará abandonarse entre los brazos de un hombre demasiado respetado. Como esa mujer cuyo caso cuenta Stekel, la señora D.S., viuda de un gran artista, tiene ahora 40 años. Aunque adoraba a su marido, fue completamente frígida con él. Por el contrario, puede conocer con él un placer que sufre como un fracaso común y que mata en ella la estima y el respeto. Por otro lado, un fracaso erótico rebaja para siempre al marido a la categoría de bruto. El marido, aborrecido en su carne, será despreciado en su espíritu. A la inversa, ya se ha visto cómo el desprecio, la antipatía y el rencor condenan a la mujer a la frigidez. Lo que sucede con bastante frecuencia es que el marido, después de la experiencia sexual, sigue siendo un ser superior y respetado, cuyas flaquezas animales se disculpan. Al parecer, ese ha sido, entre otros, el caso de Adele Hugo. O bien, es un agradable compañero sin prestigio. Katherine Mansfield ha descrito una de las formas que puede adoptar esa ambivalencia en su relato titulado Preludio. Ella le amaba de verdad. Le quería, le admiraba y le respetaba enormemente. ¡Oh, más que a nada en el mundo! Le conocía a fondo. Era la franqueza y la respetabilidad personificadas. Y a pesar de toda su experiencia práctica, seguía siendo sencillo, absolutamente ingenuo. Se contentaba con poco y pocas cosas le molestaban. Si, al menos, no saltase de aquel modo en pos de ella, ladrando tan fuerte, mirándola con ojos tan ávidos, tan amorosos. Era demasiado fuerte para ella. Desde su infancia, detestaba las cosas que se precipitaban sobre ella. Había momentos en que se volvía terrorífico, verdaderamente terrorífico. Y entonces estaba a punto de gritar con todas sus fuerzas, ¡Me vas a matar! Entonces sentía el deseo de decir cosas rudas, cosas detestables. Sí, sí era verdad. A pesar de todo su amor, su respeto y su admiración por Stanley, lo detestaba. Jamás lo había experimentado con tanta claridad. Todos estos sentimientos con respecto a él eran nítidos, definidos, tan genuinos unos como otros. Y este otro, este odio, era tan real como el resto. Hubiera podido meterlos en otros tantos paquetitos para entregárselos a Stanley. Sentía deseos de entregarle el último como una sorpresa, y se imaginaba la expresión de sus ojos cuando los abriese. La joven está muy lejos de confesarse siempre sus sentimientos con esa sinceridad. Amar a su esposo, ser dichosa, son deberes que tiene con respecto a sí misma y a la sociedad. Eso es lo que su familia espera de ella. O, si los padres se han mostrado hostiles al matrimonio, es un mentis que ella desea infligirles. Por lo general, empieza a vivir su situación conyugal de mala fe. Se persuade de que experimenta por su marido un gran amor, y esa pasión adopta una forma tanto más maníaca, posesiva y celosa, cuanto menos satisfecha sexualmente se encuentra. Para consolarse de la decepción que en un principio rehúsa confesarse a sí misma, siente una insaciable necesidad de presencia del marido. Steckle cita numerosos ejemplos de estos apegos enfermizos. Una mujer había permanecido frígida durante los primeros años de su matrimonio, como consecuencia de fijaciones infantiles. Entonces se desarrolló en ella un amor hipertrofiado, como se encuentra frecuentemente entre las mujeres que no quieren ver que su marido le es indiferente. No vivía y no pensaba más que en su marido. Ya no tenía voluntad. Para la mañana, él tenía que trazarle el programa para la jornada, decirle lo que debía comprar, etc. Ella lo realizaba todo concienzudamente. Si él no le indicaba nada, entonces ella se quedaba en su habitación sin hacer nada, aburriéndose a su lado. No podía dejarle ir a ninguna parte sin acompañarle. No podía quedarse sola y le gustaba tenerlo de la mano. Era desdichada y lloraba durante horas enteras. Temblaba por su marido, y si no había motivos para temblar, los inventaba. Mi segundo caso era el de una mujer encerrada en su habitación, como en una cárcel, por temor a salir sola. La encontré con las manos de su marido entre las suyas, mientras le conjuraba para que siempre estuviese a su lado. Casados desde hacía siete años, nunca había logrado tener relaciones con su mujer. El caso de Sofía Tolstoy es análogo, tanto de los pasajes que he citado como de todo cuanto sigue en su diario. Se deduce, obviamente, que, tan pronto como se hubo casado, se percató de que no amaba a su marido. Las relaciones carnales que tenía con él la asqueaban. Le reprochaba su pasado, le encontraba viejo y aburrido, no tenía más que hostilidad para sus ideas. Por otra parte, parece ser que, ávido y brutal en el lecho, la descuidaba y la trataba con dureza. Sin embargo, con los gritos de desesperación, con las confesiones de tedio, de tristeza, de indiferencia, se mezclan en Sofía protestas de apasionado amor. Quiere tener incesantemente a su lado al esposo amado. Tan pronto como está lejos, los celos la torturan. Escribe 11 de enero de 1863 Mis celos son una enfermedad innata. Tal vez provenga de que, amándole y no amando a nadie más que él, solo puedo ser dichosa con él y por él. 15 de enero de 1863 Quisiera que no soñase y no pensase sino en mí, y que no amase a nadie excepto a mí. Apenas me digo, también quiero esto y aquello. Me retracto inmediatamente y comprendo que no amo nada fuera de Leoboschka. Sin embargo, debería amar inexcusablemente alguna otra cosa, lo mismo que él ama su trabajo. No obstante, mi angustia sin él es tan grande. Siento crecer en mí, de día en día, la necesidad de no abandonarle. 17 de octubre de 1863 Me siento incapaz de comprenderle a fondo, y por eso le espío tan celosamente. 31 de julio de 1868 ¡Qué extrañeza causa releer el propio diario! ¡Cuántas contradicciones! ¡Como si fuese una mujer desdichada! ¿Existirán parejas más unidas y felices que nosotros? Mi amor no hace sino crecer. Le sigo amando con el mismo amor inquieto, apasionado, celoso, poético. Su calma y su seguridad me irritan a veces. 16 de septiembre de 1876 Busco ávidamente las páginas de su diario en las que habla del amor, y tan pronto como las hallo, me devoran los celos. Guardo rencor a Leoboschka por haberse marchado. No duermo, apenas como me trago las lágrimas o lloro a escondidas. Todos los días tengo un poco de fiebre, y por la noche tengo estremecimientos. ¿Estoy siendo castigada por haber amado tanto? Se percibe a través de todas esas páginas un vano esfuerzo para compensar, por medio de la exaltación moral o poética, la ausencia de un verdadero amor. Sus exigencias, su ansiedad y sus celos traducen ese vacío del corazón. En tales condiciones, se desarrollan multitud de celos morbosos. Los celos traducen, de manera indirecta, una insatisfacción que la mujer objetiviza inventando una rival. Al no experimentar jamás con su marido una sensación de plenitud, racionaliza de algún modo su decepción, imaginándose que la engaña. Muy a menudo, por la moralidad, hipocresía, orgullo o timidez, la mujer se obstina en su mentira. Con frecuencia, resulta que la aversión hacia el esposo amado no ha sido percibida en el curso de toda la vida, y se la denomina melancolía con uno o con otro nombre, dice Chardon. Pero, aún sin recibir denominación, no por ello se vive menos la hostilidad, que se manifiesta con mayor o menor virulencia a través del esfuerzo de la joven por rechazar la dominación del esposo. Después del periodo de trastorno que frecuentemente sigue a la luna de miel, la mujer trata de reconquistar su autonomía. No es una empresa fácil, por el hecho de que el marido es frecuentemente mayor que ella y, en todo caso, posee un prestigio viril y es el cabeza de familia. Según la ley, ostenta una superioridad moral y social. Muy a menudo posee también, al menos en apariencia, una superioridad intelectual. Tiene sobre la mujer la ventaja de la cultura o, al menos, de una formación profesional. Desde la adolescencia, se interesa por los asuntos del mundo, que son sus propios asuntos. Sabe algo de leyes, está al corriente de la política, pertenece a un partido, a un sindicato, a una asociación. Trabajador, ciudadano, su pensamiento está comprometido en la acción. Conoce la prueba de la realidad, con la cual no se puede hacer trampas. Es decir, que el hombre medio posee la técnica del razonamiento, el gusto por los hechos y la experiencia, cierto sentido de crítica. Eso es lo que les hace falta todavía a muchas jóvenes. Aunque ellas hayan leído, asistido a conferencias y adquirido las artes del adorno, sus conocimientos, amotonados más o menos al azar, no constituyen una cultura, sino saben razonar bien. No es como consecuencia de un vicio cerebral, sino porque la práctica no las ha obligado a ello. Para ellas, el pensamiento es más bien un juego que un instrumento. Aun siendo inteligentes, sensibles, sinceras, no saben exponer sus opiniones y extraer las consecuencias de las mismas, al carecer de una técnica intelectual. Por ese motivo, un marido, incluso mucho más mediocre, se impondrá fácilmente a ellas y podrá demostrar que tiene razón, aunque no la tenga. En manos masculinas, la lógica es a menudo violencia. Chardon ha descrito perfectamente en su epitalame esa forma solapada de opresión. De más edad, más cultivado e instruido que Derte, se aprovecha Albert de esa superioridad para negar todo valor a las opiniones de su mujer cuando no las comparte. Le demuestra incansablemente que tiene razón. Por su parte, ella se empeña en no conceder ningún contenido a los razonamientos de su marido. Este se obstina en sus ideas. Eso es todo. De ese modo, se agrava entre ellos un serio malentendido. Él no intenta comprender los sentimientos y las reacciones que ella no tiene la habilidad de justificar, pero que en ella tienen profundas raíces. Ella no comprende lo que de vivo puede haber bajo la lógica pedante con la que abruma a su marido. Él llega hasta irritarse por una ignorancia que, sin embargo, ella no le ha disimulado nunca y le plantea desafiantemente cuestiones de astronomía. No obstante, no obstante, se es el nuestro